La vida es un torbellino De notas tristes y solas Volver de triste aquel trino De un arte sobre las olas Por eso es que mis cantares O al mar rabidos en pinas Crucé, bambuco a los mares Con sus notas que pasilan Crucé, bambuco a los mares Es el bambuco La clave del ritmo más cadencioso Es amor es una nave que cruza un mar proceloso Es alegre, sincerioso Y frágil como el becuco Es un canto primoroso Su majestad el bambuco Es un canto primoroso Su majestad el bambuco Es el bambuco La clave del ritmo más cadencioso Es amor es una nave que cruza un mar proceloso Es alegre, sincerioso Y frágil como el becuco Es un canto primoroso Su majestad el bambuco Es un canto primoroso Su majestad el bambuco Su majestad el bambuco Su majestad el bambuco Es un canto primoroso Cuando es un of tradition Su majestad el bambuco